Mientras se reporta que el emérito está en Sanxencio, nuevamente, lo acompaña la vergüenza, el rey Juan Carlos nuevamente se encuentra en el ojo del huracán mediático, esta vez tras una teoría desatada en la red social Twitter que pretende confirmar la presencia del emérito en España, en España, específicamente en la región de Sanxencio, donde residen algunos de sus grandes amigos y desde hace tiempo se le espera con ansias. Una vez que este tuit se posicionó como de interés público, de forma paralela, fue la periodista Susana Griso quien dio el pistoletazo de salida para una confusión por partida doble, tras conocerse el escándalo que revela posibles negociaciones por contratos millonarios para el jugador del barca Gerard Piqué y el presidente de la RFF, Luis Rubiales, para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudita con una posible intermediación del rey Juan Carlos porque conoce a mucha gente. Este decidió enviar un mensaje a la periodista mientras transmitía en vivo para espacio público en la oportunidad de desmentir cualquier acercamiento con el futbolista y Rubiales, pues no se en por única vez es posible que un escándalo de semejante magnitud no rebase el posible regreso del rey Juan Carlos a España y, de ser así, es una tapadera inesperada que podría desviar la atención lo suficiente como que pueda salir del territorio sin ser notado siquiera. En este sentido, el mencionado tuit que confirmaría la presencia del emérito en suelo patrio, fue publicado por la tuitera Alicia Muñiz quien vive en la localidad y asegura que hay movimientos sospechosos como uno. 1. Arreglos en la residencia de Nanín en la que siempre se ha hospedado en sus días de quedada. 2. Un aumento excesivo, casi grosero de la seguridad y despliegue policial. 3. Obligatoriedad de pedir identificación a cuanto transeúnte pase cerca donde el rey Juan Carlos se encuentre. 4. La activación de inhibidores de frecuencia. Dios no permita que se publica alguna foto del exoverano, algún... 4. Claro, esto podría ser comprensible cuando el rey Juan Carlos se dejaba caer por la balear para disfrutar de sus bondades pero si se supone que está en Abu Dhabi, porque desde antes de Semana Santa... 5. Pues, viéndolo de esta forma, cabrían dos teorías, se anticipa un probable arribo o simplemente se trata de algún error, pues en todo caso, la única miembro de la familia real que estuvo desde el viernes antes de la Semana Mayor fue Doña Sofía. 5. Sin embargo, este tuit impensado ha tenido fuerte repercusión entre la comunidad de la red social del pajarito. 6. Amanecerá. 7. Incluso a laたい batalla. 10. 15. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.